Ahora East Hartford tiene una nueva discoteca latina y se llama Piolín Junior Restaurant y Nightclub, localizado en el 860 Main Street East Hartford, Connecticut Y ellos presentan este y todos los fines de semana, comenzando los viernes Viernes Latino en el Piolín Junior, en el lado número uno, DJ Nostra Con lo mejor en salsa, merengue, bachata, reggaeton y mucho más Este y todos los viernes y la entrada es totalmente gratis Piolín Junior Restaurant